Químico, sintético, fórmula mágica, científico, sintético Químico, sintético, fórmula mágica, científico del ruido La medicina rítmica de tu laboratorio es un compuesto químico de música y pasión Te ruego, no te pares, esta fórmula mágica, científico del ruido Las máquinas del ritmo se pierden en el aire, colores e imágenes de sueños irreales Las gotas de la música son como las estrellas, la fórmula del ruido Rumor equímico, fórmula mágica, rumor equímico, científico sintético Rumor equímico, fórmula mágica, rumor equímico, científico del ruido Científico del ruido Sintético La medicina rítmica de tu laboratorio Es un compuesto químico, es un compuesto químico de música y pasión Te ruego, no te pares, esta fórmula mágica, científico del ruido Científico del ruido, las máquinas del ritmo se pierden en el aire, colores e imágenes de sueños irreales Las gotas de la música son como las estrellas, la fórmula del ruido Rumor equímico, fórmula mágica, rumor equímico, científico sintético Rumor equímico, fórmula mágica, rumor equímico, científico del ruido Sintético 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 Sintético